Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, vamos a hacer un video hoy y el video va a ser derrotando de una vez al jefe este que es ese coche Transformer, ese Transformer que me faltaba derrotarlo, creo que tenía poco ya, poquita vida ya tiene. Y me toca destrucción, hay que reventar al coche para así tener los 10 Super Vouchers de una vez y pues así poder estaría sin desafíos para el siguiente evento. Porque como dije en el anterior video, este jueves se acaba, bueno ya faltaría una semana sin este jueves para ver que otro evento se viene y yo creo que es la colaboración. Pero bueno, aún no está nada dicho, quizás esta semana ya nos enteremos, claramente tiene que salir un avance, un adelanto, la intro trailer, como queramos decirle. Pero va a aparecer, va a aparecer una imagen ya de los protagonistas, pero no lo vi, no lo vi porque quiero pues llevarme la sorpresa en el trailer, ¿no? Quiero estar más impresionado ahí, sí, creo que son cuatro pero, ok, son cuatro. Normalmente si, bueno, si es un evento pequeño como salió, como el que fue, como el de Expelled from Paradise de, ay no se me acuerdo el nombre de New Aram, pues va a ser interesante porque va a ser solo un mecha y quizás alguno que otro más. Pero bueno, vamos a tener que sufrir mucho para obtener ese mecha, porque sí, sacar copias va a ser complicado con la poca cantidad de gemas que tenemos, así que pues ya veremos, ¿no? Ya veremos qué nos sale, qué viene, si son varios mechas. Yo espero que no sean tantos porque imagínense, con tan pocas gemas no vamos a poder hacer mucho. Pero como dije, pues el evento dura un mes, así que seamos pacientes, ahorremos y a ver qué nos viene, ¿no? Pero bueno, como dije, voy a esperar al tráiler. Quiero ver el tráiler, me gusta, me gusta mucho ver los tráilers, las músicas incluso de esas intros me gustan mucho, así que pues mejor, ¿no? Que venga, que venga de una vez y así esta semana nos enteramos qué es lo que se va a venir y si se viene la colaboración, pues mucho mejor. Pero bueno, como dije, vamos a proceder a desrotar al jefe y pues vamos de una vez, ¿no? Vámonos al modo arcade y está aquí. Right to the hell. Ojo, hell está pues en una L, pues no sé, supongo que estaba mal dicho decir infierno. Ya saben cómo es esto, cómo es esto de, ay sí, generación de cristal hoy en día, ¿no? Que dijo infierno, no, banen el juego, ¿no? Se imaginan, ¿no? Banen el juego por decir infierno, sí. Quizás hasta a mí ya me censuren esta parte del día. Pero no creo, la verdad, no todos somos cristales aquí, pues infierno, pues es una palabra muy común escuchada en otros lados del mundo. Sí, ¿no? Ya me imagino. Pero bueno, ya, vamos a desrotarlo de una vez, así que vamos a elegir a mi mejor equipo porque es algo extraño, ¿no? A este sí lo pude derrotar con mi equipo, pero cuando elegía ayuda para esto, estos no le quitaban mucho. Era extraño, la verdad. ¿Será que mi equipo es más fuerte? Puede ser. Puede ser, quizás. Quizás me haya vuelto tan fuerte que ni siquiera me estoy dando cuenta. No, yo creo que estoy soñando. Pero bueno, no voy a escoger, amigos, porque no le quitaban mucho, le quitaban el 5 al 6%, así que preferí llevar a mi equipo porque ellos le quitaban hasta un 8 a 10%. Así que vamos allá de una vez. Bueno, vamos a dar un poco más de información. Como dije, este mecha es el mecha de Kemory. Falta que salga el mecha de Karas. El mecha de Karas sí o sí hay que obtenerlo porque es un mecha tipo, pues... ¿Cómo se dice esto? Es un mecha tipo avión, como Tian Kuan y ese otro mecha que no me recuerdo, el negro. El negro y ese blanco que se transforman en aviones. Es así, entonces, tiene una pinta súper excelente. Yo os recomiendo ese. Voy a subir un día de este video. Sí, voy a subir ese video mañana, yo creo, y vamos a seleccionar él también porque es un mecha súper interesante. Me gusta cómo está el mecha, cómo se transforma en un avión gigante, así que... Pues... Vamos a subir ese video, ¿no? Pero bueno, como dije, este mecha está genial, pero prefiero el otro que se vuelve en avión. Se ve mucho mejor, mucho más genial. Y además, aunque quisiera este mecha, no podría obtenerlo porque... Pues... Al final, como saben, no tenemos gemas, así que volvernos a gastar gemas sería... No sería muy productivo. Y con la colaboración que se viene, pues... Mucho peor, ¿no? Sí, toca usar, así que... Hoy en día no nos podemos dar el lujo de gastarnos... Gemitas ni nada por si... La única cosa que podemos hacer aquí es a usar. A usar y seguir a usar. Ok, esto está en la parte final. Yo creo que este tipo está muy duro últimamente. Creo que tiene una habilidad... Este mecha es muy duro. Sí, tiene una habilidad que lo hace más duro cada vez que tiene menos vida, así que va a ser un poco costoso. Pero no difícil ni imposible, así que vamos a derrotarlo de una vez. Kenary, por favor, déjate vencer. Ok, aquí le faltó un 8%. Si aquí le quito un 5% ya en los siguientes dos combates, pues ya lo desroto, ¿no? Es que no quiere... Se hace los difíciles, vamos, muévete. Eso es. Cuando salga el otro meca de lo bien va a ser un poco más complicado, porque si este que se mueve por tierra y que es algo pesado es así, el otro que se mueve más ágil va a ser más complicado, porque se mueve ágilmente el otro, el de caras. Así que, pues, vamos a tener que subir ahí mucho más. 25 segundos y le hemos quitado el... ¿cuánto era? Creo que eran 14%? 16% de vida. No sé cuánta vida tenía, no me acuerdo. Pero sí, le hemos quitado un buen montón de vida. Pues ya, en el siguiente combate, después de esta, pues ya lo... ya lo reventamos, ¿no? Ok, vamos, vamos, déjate vencer. Eso es, eso es, déjate vencer. Nos transformamos y lo desrotamos, ok. No, nada, 0% le queda 4% de vida, ok. Muy bien, vamos a acabarte una vez con esto. Le hemos quitado el 10%, ¿ves? Les dije, les dije, en cambio con mis enemigos, pues mejor dicho, con mis otros aliados, no le quito mucho. Pues le quitaba unos 5 a 6%, entonces prefiero, pues, derrotarlo ya con mi equipo. Nos vamos a dar el lujo de derrotarlo con nuestro propio team. Ah, sí, vamos acá, acá se apretó el otro team. ¿Suficiente de estamina? No, en serio, ok. Vamos a ir a gastarnos un frasquito de estamina, vamos a ir al inventario, vamos a ir a la parte de abajo y gastamos un hito de estamina. Bueno, ok, pues, para eso están las estaminas, ¿no? Para ocasiones como estas. Vamos acá. Ah, no, no, ¿pero qué estoy haciendo? Ya me confundí, ok, se nos atrás, aquí está. Ok, entramos acá y lo derrotamos. Esta es la definitiva. Se va porque tiene que irse. Ok, pues ahí está. Eso es, el poder del Mazing Kaser es inigualable. Ok, vamos acá. Vamos Mazing Kaser, demuéstrale que las espadas no son en vano. Sí, ok, pues... Snitchi, Snitchi sí lo tuve que mejorar mucho porque es un buen piloto. Quita mucho, quita mucho. Tiene habilidades pasivas que hacen que quita mucho. Y mezclado con ese meta, pues, hace mucho daño. Ok, pues, eso es. ¡Uhú! 2% más, 2% más, vamos. Estamos en su definitiva. A ver, a ver. Creo que ya ha llegado el momento de hablar de Karasi de Temori también, ¿no? Ya creo que es momento de hacerles una guía a esas dos personajes que realmente las equipo mucho cuando las llevo como copilotos porque tienen unas pasivas que tienen estas dos son, pues, volver en el tiempo. Se vuelve... Bueno, se retroceden en el tiempo unos cuantos segundos. Si estabas en esos segundos con mucha vida, antes de que te devienten, pues, te apareces con toda la vida. Es como un reloj. Es como para... Sí, como se retrocede en el tiempo. Ok, ya, 0%, 0,6%, 0,5, 0,4, 0,3, 0,1, 0,0... ¡Listo! ¡Los aventamos! Ahora sí, esos Super Vouchers son míos. Yo creo que en el evento de colaboración se va a venir igual esto de los Super Vouchers con el nuevo Meca. Espero que sí tengamos más chances de hacer girar la ruleta, ¿no? Y quizás nos tenemos algunas copias gratis. El problemita que yo le veo a esto es que cuando venga la colaboración, recuerden que aquí el Meca de adelante es Slipnir. Y este no se va a ir hasta final de mes. Entonces el Meca de colaboración va a estar aquí. Sí, porque en Galahad se va a ir ya en unos cuantos días. No sé cuánto más está. Está casi como con el otro evento. Se va a ir esta semana o la próxima. Y aquí va a haber otro Meca. Y yo creo que va a ser el de colaboración. Si es que vamos a poder sacar copias. Ahora, sería extraño que no nos regalen copias y que podamos conseguir el Meca completo. Eso sería genial y a la vez impresionante. Pero bueno, estamos soñando. Y puede que pase y puede que no. Ya saben que de nada... Bueno, no se pierde nada soñando. Y realmente si va a pasar eso, pues espero que sí, ¿no? Que tengamos el Meca gratis. Bueno, eso tal vez de forma interesante. Pero bueno, es por eso que, como dije, pues al Marshall, que está en mi inventario, que me faltaba una copia. ¿Se acuerdan? Pues ya le hubiese sacado una copia con este Solar Wing. Porque aquí puedo sacarle la copia al Marshall. Mire, aquí está. Pero bueno, dije... Como siempre digo, hay que ser paciente y veamos qué eventos se vienen. Y si no vale la pena, pues decían, pues me canjeo el Marshall. Y pues eso. Eso dije. Y pues ahora me toca esperar, ¿no? Me toca esperar porque, a ver, ¿qué tal si... Si me falta conseguir copias, no puedo conseguirlos con las gemas. Y es para eso que estoy guardándome este Solar Wing. Ojo, que el otro Solar Wing que está aquí aún no lo he canjeado. Pues me faltan casi como 15.000 Super Aloys. Me tocaría desmantelar alguno que otro gemas. Unas cuantas gemas, pero... Perdón, gemas. Unos cuantos Mecas tendría que desmantelarlos. Pero a ver, aún quedan 47 días. O sea, casi un mes. Y más todavía. Entonces, pues paciencia, ¿no? Espero que ustedes estén ya también ahosando mucho de esto. Recuerden que pueden desmantelar, por si no lo mencioné o si no lo escucharon, pues... Pueden desmantelar los Mecas de su inventario que tengan, pues... Que sean de rango A. A ver, a ver. Vamos a ir acá para explicarlo mejor. Vamos a irnos a Pedia y vamos a irnos aquí al catálogo de Mecas, ¿no? Podemos desmantelar los Mecas de clase C. Porque estos realmente no te van a servir en un futuro. Si puedes obtenerlos por el mero hecho de tenerlos como colección. Bueno, miren, ya los tengo aquí a todos coleccionados. Pero eso sí, estos los puedes desmantelar. Además, tampoco te van a dar muchos Super Aloys. Los que también tienes que desmantelar son los de clase B. Aunque también no te van a dar muchos Super Aloys. Sí, esa es la pura verdad, ¿no? Ahora, en los de clase A sí vas a tener ya una gran cantidad de Super Aloys, pero no tantas. No vas a tener muchas. De 500 para arriba, creo. Y pues sí, hay Mecas aquí que puedes desmantelar en gran cantidad. ¿Ok? A menos que les tengas cariño a algún de estos. Ahí sí puedes quedárselos. Por ejemplo, yo le tengo mucho cariño al Seagull que me vino junto con Gineberg. Así que yo lo tengo sin mi inventario. Mi primer Seagull lo sigo teniendo. Sí, es verdad. Le tengo mucho cariño a este Meca. Me ha ayudado mucho y me ha sacado de muchos aprietos. Es por eso que lo sigo teniendo. Y como dije, pues puedes ir desmantelando todo aquel. Ahora, no seamos tontos. No seamos tontos si nos pongamos a desmantelar Mecas que son de tiempo limitado o de colaboración. Por ejemplo, estas naves del FC-1 y el FC-10, estos yo los obtuve en una colaboración. Bueno, en un evento. Así que ni loco los voy a desmantelar. Igual que el Goldfish y este Goldfish Red. Perdón, me acaba de sonar la alarma. Pues sí, tengo que ir a otro lado en estos instantes. Y pues bueno, tengo que terminar el video antes. No puedo irme sin acabar el video. Ok, como dije, pues eventos de colaboración. Así que esos Mecas, por favor, yo te ruego, te digo que no los desmanteles. Porque te van a servir mucho y estos eventos no vuelven. Algunos ya se desaparecieron. Pues sí, puedes desmantelar ese tipo de Mecas. Pero recuerda no desmantelar los que son especiales de colaboración. Cuidado que te vayas desmantelando ahí los Mecas de Patlabor. Que te juro que te vas a arrepentir. Porque estos Mecas de colaboración solo vienen con la colaboración. Imagínate que Patlabor ya no vuelve la colaboración. Pues estos Mecas se van a quedar en tu inventario como unas grandes joyitas. Porque vas a poder decir que tú los obtuviste en una colaboración que nunca más volvieron. Pues es así, ¿no? No vayas a desmantelar estos Mecas. El resto sí los puedes ir desmantelando. Porque realmente ya sabes cuáles te van a pasar y cuáles no. En los de clase A, pues yo os recomiendo que los de triple S. Que están aquí arriba más que todo en el top de aquí arriba. No los desmanteles a ninguno. Ni queriendo por más que te esté dando las ganitas de desmantelarlos. Porque los de triple S son difíciles de conseguir. Los que sí puedes desmantelar son los que están bien abajo, ¿no? Las naves que son pues de una S o de triple S también. Ojo, las naves y los tanques de triple S tampoco los desmanteles. Que son muy poderosos. Pero sí, los que son los tanques de una S. Como este Warhammer Support. Que es una mierda, la verdad. Voy a ser sincero. Ese es el peor tanque de todos. Pues desmantelalos con gusto. Si tienes fragmentos en el inventario, pues igual desmantelalos. Que te van a dar mucho. Y así, ¿no? Otros tanques de doble S. Pues también los puedes desmantelar. Como el Yanglong X. También se puede. También el Disreptur, ¿qué sé? Diemi Pitadei modificado. Ese nombre es extraño. También lo puedes ir desmantelando. Ojo, no desmanteles al Mammoth. Que es un meca complicadito de obtener. A ver, desde que he empezado el juego. Apenas estoy obteniendo fragmentos de este meca. También los Taotí. Kionki. El Raijimaru. También no los desmanteles. Porque se pueden volver en poderosos mecas. Los mecas del Vaticano. Como el César 1 y 2. Y el Julius. Perdón, y el Augustus. Lo puedes ir desmantelando. No sirven, ¿ok? Los Julius sí que no los desmanteles. Estos que parecen escorpiones. Estos sí son buenos. Este Doom Ranger lo puedes desmantelar. No es muy bueno. Además, no te ayuda mucho contra mecas aéreos. El Destroyer también es muy poderoso. Le dan un misil nuclear poderoso. Pero hay mejores que este, ¿ok? Los demás. Los de Triple S. Pues no los desmanteles. Como dije. Puedes desmantelar un Augustus. Y así. Ya le captas la idea. Puedes desmantelar todo meca. Tanque o avión. Que tenga una o dos S. Pero los de Triple S. Nunca los desmanteles. Miren. Dije en un momento que iba a volver la colaboración de Shormer del Cielo. Aquí vas a poder obtener el Omsac del Trueno. Este meca se ve imponente. No lo uso mucho, pero es un meca muy, muy poderoso. Es único. Miren. Yo lo tengo. Pero cuando vuelva la colaboración ustedes van a poder decir. Yo también lo tengo. Sí. Y así. Ven. Ya saben cuáles desmantelar. Revisen el inventario que tengan. Háganlo así. ¿No? Yo voy al inventario. Siempre veo aquí los fragmentos. Y veo hasta más abajo cuáles tengo. A ver. Miren. Ya tengo este. Por ejemplo. El Subbound Grey. Lo puedo componer. Y lo puedo desmantelar. Porque es un meca de clase S. De una sola S. Así que pues. No me va a salir mucho. Por ejemplo. El Hei. Este meca también lo puedo desmantelar. También puedo desmantelar a este. Que es el Samurai. Que el Samurai no tiene nada. Tiene dos armas. Pero no tiene ni una espada. Sí. Un Samurai chafa. Ok. Pues eso. Miren. Y puedo desmantelar a alguno que otro. Pero todavía no. Estoy pensando estratégicamente. Porque hay algunos que me sirven para intercambiarlos por algún buen meca. O poder modificarlos. Así que pues. Esos no los desmantero. Normalmente. Pero me voy a desmantelar siempre los mecas de clase S. Aquí están. Miren. Tengo a este. Tengo a este. Tengo a este. ¿Qué más? Tengo el Swamp Grey. Y pues por último este. Sí. Estos Obsidians los quisiera desmantelar. Pero me sirven para obtener fragmentos de 3D Obsidian. Ok. Miren. Los deshacemos. Tengo 6700 más. Ahora ¿cuántos me faltan? Vamos acá. Y superar hoy. Ok. Tengo 142 mil. Para llegar a 150 mil me faltarían 8 mil. Uy. Yo ya lo completo esta semana. Yo creo. Bueno. Pues como faltan 40 días y más. Pues voy a ser paciente. Sí. Voy a ser paciente. Y voy a ir canjeándolo con calma. ¿No? Y si termino con eso. Pues me voy después al Star Bangle. Me voy luego al Zoom Bangle. No sé. Ya veré. ¿No? El Moon Bangle. Que pues también sirven. Sirven mucho. Pero siga usando. Yo sé que ustedes van a poder hacer lo mismo. Vayan desmantelando como dije los mecas de una S. Los de A. Porque al final van a volver a obtener copias. Créanme. Van a obtener nuevamente esas copias. Y van a poder pues volver a obtenerlos. A menos que sea un meca especial. Como dije. A eso sí que no los desmantelen. Los mecas especiales de colaboración. O mecas que se pueden obtener por fragmentos. Y que no aparecen en la tienda. Porque en la tienda también compro algunas mecas. Porque aquí miren. Si te vas a la parte de Unchange. Y saben que aquí podemos comprar cosas por oro. Aquí hay mecas también. Ojo que de aquí adquiero fragmentos. Miren como este Doom Bringer. Me acabo de comprar con oro tres fragmentos. Y con eso pues voy usando poco a poco. Y con ello voy después cuando tenga el meca completo. Bueno los fragmentos completos. Lo ensamblo y listo. Lo desmantelo. Y así. Aquí también pueden aparecer mecas. Puedes comprarlos con oro. Eso depende de ti. Bueno bueno chicos. Ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y espero que también hayan desrotado al jefe. Díganme eso. ¿Ya lo desrotaron o les falta? No sé. Yo creo que sí. Ya pasó mucho tiempito. Yo no. Yo solo se me había olvidado. Y pues me acabo de desacordar de él. Y lo desroté. Me faltaba poca vida. No sé. ¿Ustedes cómo les fue? ¿Ya lo desrotaron? ¿Aún les falta? Tengan cuidado porque este evento puede irse en cualquier momento. Nosotros ya se fueron. Pues sí. Vayan tratando de desrotarlo de una vez. Y como dije. El evento del taladro y la pala. Se va a ir ya muy pronto. ¿Qué es esto? Como dije. Vayan desrotando a este jefazo. Porque en dos semanas ya se va. Una semana ya no vamos a poder jugarlo. Porque vamos a estar pendientes. Si se viene la colaboración. Con la colaboración. Y esto ya no lo vamos a poder hacer más. Pues sí. Así que. Pues suerte a todos. Espero que les esté yendo bien. Y que estén destruyendo a muchos mecas. Y pues que estén formando más a su mejor equipo. Bueno chicos. Ahora sí conmigo. Nos vemos en otro video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.